¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conocer un nuevo número, pero para eso primero vamos a recordar los que ya hemos visto. ¿Se acuerdan de alguno? Hemos visto el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro y ahora les voy a presentar el número cinco. Para trabajar el número cinco voy a aprovechar esta oportunidad. Les presento a mi amiga Matista. Ella está de cumpleaños y cumple cinco años. Me pidió que le ayudara a organizar su fiesta, pero yo sola no puedo, así que voy a necesitar de sus ayudas. Vamos a comenzar ordenando. Vamos a poner el número cinco, que es la edad que cumple a Matista. A ella le encantan los globos, así que vamos a decorar. ¿Cuántos globos creen que vamos a poner? Cinco. ¿Me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A Matista, a su cumpleaños, invito a sus amigas. Las vamos a sentar para luego ver cuántas hay en total. ¿Me ayudan a contar? Una, dos, tres, cuatro, cinco. En total en la fiesta de Matista son cinco. Cada una de ellas le trajo un regalo. Por supuesto, yo también le traje a uno. Contemos cuántos regalos tuvo Matista. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Matista tuvo cinco regalos. ¿Y qué es lo más importante que no debe faltar en un cumpleaños? El pastel, ¿cierto? Y en el pastel debemos colocar las velas de cumpleaños. ¿Cuántas velas creen ustedes que vamos a colocar? Muy bien, vamos a colocar cinco velas. ¿Me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. También vamos a necesitar unos platos para servir el pastel. Miren, aquí están. ¿Ayúdenme a repartirlos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Con qué nos podemos comer el pastel? Con cuchara y también con tenedor. Y necesitamos cinco tenedores. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué pasará si nos da sed? Vamos a necesitar vasos. ¿Y cuántos vasos. ¿Y cuántos vasos iremos a necesitar? Cinco, porque son cinco, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estas invitadas parece que tienen un poco de hambre. Así que vamos a servir el pastel. Me ayudan a contar un trozo de pastel, dos trozos, tres, cuatro, y cinco. Creo que Matista está muy feliz con su cumpleaños porque gracias a la ayuda de ustedes y la mía logró tener una linda fiesta. Ahora los voy a dejar invitados a que ustedes le realicen el cumpleaños a sus Barbies, a sus peluches o los juguetes que tengan en sus casas. Pero recuerden que debe ser un cumpleaños con el número cinco. Me despido y les mando un fuerte abrazo y espero verlos muy pronto.